Me duele tanto, me duele tanto, porque a mí nadie me va a convencer y díganme lo que le da la gana, porque ya estoy acostumbrada a leer de todo y a escuchar de todo, que hay algo más importante que la vida humana. Porque el día que realmente dejemos de indignarnos y tener algún tipo de respuesta emotiva frente al sentir de otros seres humanos, de otras personas, ese día lo habremos perdido todo. Y ojalá que no suceda. Porque hay gente que todavía, todavía, repito, tiene sensibilidad. A ver, Andahuaylas, empezaron las protestas a tornarse violentas. ¿Tenemos un mapa? ¿Sí, Joan? Ahí está, la escala de violencia desde la asunción de Dinaboluarte. Eso es lo que nosotros hemos trabajado para ustedes para que entiendan bien cómo es que ese tipo de protestas de sangre han ido subiendo de temperatura en el transcurso de los últimos días. El 11 de diciembre, Andahuaylas, empiezan estas manifestaciones, se tornan violentas. Dos policías fueron secuestrados, uno de ellos fue Walter Silvera Obregón. Los enfrentamientos con la policía en este distrito dejaron 21 personas heridas. Un día después, el 12 de diciembre, vándalos delincuentes quemaron la comisaría de Chincheros, se enfrentaron a la policía, los que respondieron con balas, ocasionando la muerte de varias personas, cosa que no debió suceder, los debieron detener y trasladar a una dependencia policial. En total, en toda la provincia fueron siete personas las que dejaron de existir. Después la situación se calmó. ¿Hasta cuándo? No sabemos. El 10 de enero, este martes, llegaron hasta este módulo penal, donde colocaron un explosivo en la puerta, causando graves daños a la infraestructura. ¿Ven ustedes? Menos de un mes después, estos vándalos reaccionan otra vez, atentando contra este previo. En Arequipa, el 12 de diciembre, las violencias se tornaron también violentas, cuando un grupo toma el aeropuerto. Entró a la planta de Leche Gloria, además, a realizar saqueos y hasta atacaron una comisaría. Un día después, 13 de diciembre, los enfrentamientos con los manifestantes causaron que una persona pierda la vida. Este día se registraron ataques a sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público. Instituciones fueron quemadas, incluso se registraron saqueos en diversas tiendas y centros comerciales. Quemaron la planta de una agroexportadora. Personas que tienen que ser detenidas, que debieron ser detenidas en flagrancia en este momento, algunos sí, otros no. Y a esta altura deberíamos de tener absolutamente identificados a los agitadores, a los asustadores, a esos que no se manchan las manos con sangre y que están esperando en un café, seguramente, a que les den el reporte de cuántos muertos ganan y cuánto están ganando políticamente. Políticamente, porque los que salen ahí a protestar y que son delincuentes y que arriesgan su vida también porque les puede caer una bala o alguien los puede matar de un guaracazo en la cabeza, no son los que realmente lideran estas marchas y movilizaciones. No, no, eh. No. Algunas marchas y movilizaciones son absolutamente genuinas y orgánicas. De gente como ustedes, como yo, que se molestan, que no les gusta algo y salen a decir que soy arco, soy arca, quiero que se vaya tal o cual. Pero hay otras que están simplemente manejadas por una especie de pulpo cuyos tentáculos son manejados con un fin. Un político. Un político. Y ahí están las cabezas de esas mafias y de esas organizaciones también. ¿Dónde está inteligencia? ¿Cómo es posible que no sepamos quiénes están detrás de todo esto? Todo es, me han dicho, me han contado que Evo Morales, que vienen de Bolivia, que el de aquí, que el de allá, que el de Terruco, todos son Terrucos. No, pues, no. Eso no hace más que seguir dividiendo y seguir polarizando. Vamos con la gente. Hay que identificarlos. Hay que meterlos presos. Y a los vándalos y delincuentes que queman la fiscalía, que quemaron a la policía, al Ministerio Público, por supuesto también condenarlos. Pero también a los que permiten que los policías maten. Porque esto no ha sido necesariamente un tiroteo donde van las perdidas han acabado con la existencia de tantas personas. No, no, no. Aquí yo tengo los documentos, eh. Aquí yo tengo los documentos que son oficiales, oficiales, certificados de defunción de los fallecidos en Juliaca, que varios han muerto de balazos en la cabeza, de impacto de bala. Se los voy a mostrar en un rato. Quiero seguir justamente hablándoles, mostrándoles este mapa del Perú, que justamente lo que hace es presentarles los espacios, los lugares, las provincias, regiones, que todavía, todavía siguen en rojo, como producto de la violencia de las protestas que se han generado en Ayacucho. Me quedé en Ayacucho, ¿verdad? Sí. Al día siguiente, el 16 de diciembre, volvieron al aeropuerto tomando las pistas de aterrizaje. Adicional a eso, quemaron la sede principal del Ministerio Público y el Poder Judicial. Un día antes, las protestas se tornaron violentas en Ayacucho. Ya se había dictado emergencia, justamente en esta provincia estaban los militares, los manifestantes que llegaban para el aeropuerto, quisieron tomarlo. El 10 de enero, la ciudad ha vuelto a la calma, luego de que para muchos fue una matanza indiscriminada. Y yo creo que eso fue, definitivamente. Fueron 10 las personas que dejaron de existir. Nos vamos ahora hasta Cusco. El 13 de diciembre se vivió el caos cuando un grupo de protestantes intentaron tomar el aeropuerto, haciendo forados, se metieron a la planta de gas de camisea, además hicieron destrozos, saquearon tiendas. La masa afectada fue una joyería que perdió miles de soles. Esta quedaba en plena plaza de armas de la ciudad. Un día después, el 14 de diciembre, atacaron instituciones, quemaron sedes del Ministerio Público, lograron ingresar a la pista de aterrizaje del aeropuerto y atacaron una de las estaciones del tren. El 9 de enero, ya dentro del grupo, digamos, la saga de violencia de la que venimos hablando esta última semana, quemaron un bus que trasladaba a policías, enfrentamientos entre policías, ejército, manifestantes. Eso sucedió el día de hoy. Murió una persona, la misma que ha sido confirmada hace algunas horas. En Puno, el 6 de enero, intentaron, nos vamos a Puno, intentaron tomar el aeropuerto, un grupo de protestantes registrándose, otra vez enfrentamientos entre manifestantes, con la policía. Quemaron, de hecho, una tanqueta policial. El 9 de enero, todos lamentamos la masacre que se vivió en esta región. 17 muertos, incluidos menores de edad. 17 muertos, señores. Así es, así es, y como si esto no fuera ya demasiado triste y preocupante, 6 mmm.